En uso de la palabra, la diputada Agustina Lucrecia Propato tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en principio decirles que este día me recuerda a dos situaciones que también transcurrieron en este recinto. En primer lugar, el día que juré y lo hice en defensa de la soberanía nacional. No es un tema coyuntural para mí lo que se está discutiendo. En segundo lugar, me recuerda el día de tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que por supuesto le dije que no. Y hoy voy a ser coherente con esto. Han transcurrido 50 días de este gobierno, de este presidente autopercibido profeta del libertarismo, que prometió grandes transformaciones y muchos millones de argentinos le creyeron. Pero en el medio se le cruzó un pacto, el pacto de Acasuso, el pacto Macri-Miley, y los que salieron terceros en las elecciones le robaron el gobierno al presidente Milley. Yo diría que le están haciendo bullying. Y ahí aparecieron la tríada, Caputo, Stutzenegger y Macri. Y ahí lo vemos evidenciado en este documento, en esta ley ómnibus, en este mega plan de negocios, de los mismos autores del megacanje, de ese megacanje que nos llevó a la trágica crisis del 2001, de los mismos autores de la mega deuda con el Fondo Monetario Internacional, esa que en el 2018 nos hizo poner de rodillas con el fondo. Todo eso de los mismos autores de esta mega crisis de endeudamiento que tenemos hoy los argentinos. Y nos presentan esta ley ómnibus como las bases para fundar la Argentina, pero no hay que ser muy lúcido para saber que estas son las bases para fundir a la Argentina. Porque volvieron los saqueadores de siempre. Ya los conocemos. Macri, Caputo, Stutzenegger, con las recetas de siempre. Con las recetas de que no hay salida sin entrega. Con las recetas de que, bueno, hoy estás mal, pero si no estuviéramos en esta situación estarías muchísimo peor. Cínicos, cínicos. Yo digo que vienen y te instalan los juegos del hambre. Por eso Stutzenegger está sentado con el joystick de los juegos del hambre en la oficina de desregulación económica. Y te dolarizan el precio del combustible, de los alimentos, te dolarizan el precio de las prepagas, de los alquileres. Lo que no te dolarizan es el precio del salario. Que te lo devaluaron 120% a los dos días de asumir este gobierno. Y castigan a las pymes, y castigan a la producción, y a los jubilados, y al mercado interno, y a las economías regionales. ¿Para qué? Para generar lo que quieren, una factoría importadora de nuevo. Para mudar a la matriz financiera. Para mudar a la matriz primarizadora. Por eso flexibilizan las leyes laborales. Seamos serios. Todo esto es la primera etapa de este plan. Porque este plan que te llenó de urgencias, que te llenó y te hackeó tu economía familiar, vienen a ser las condiciones apremiantes que van a justificar el verdadero plan Macri-Caputo-Stutzenegger. Porque el presidente bulineado hasta acá no puede decidir nada, parece. Y este plan estratégico de desnacionalización de la Argentina es el que vimos en Davos. Es ese catálogo que tienen con estas 40 empresas sujetas a privatización que llevaron a Davos, y que ahí mismo dijo el presidente que no le fue a hablar a los jefes de Estado, le fue a hablar a los empresarios héroes. Fue con las empresas estratégicas para el desarrollo nacional a venderlas al mejor postor y le llevó también un marco legal flexibilizado para que vengan a extraer nuestros recursos naturales como mejor les plazca. Y ahí vimos que el presidente inauguró prácticamente su gestión yendo a la Antártida. Pero ojo, eso no tiene nada de patriota. En cualquier momento vamos a empezar a escuchar que el mantener las 12 bases de la Antártida es deficitario. Y las campañas antárticas van a ser deficitarias. Y ahí van a empezar a justificar el remate de nuestra Antártida de Argentina, tan caro para nuestro sentimiento nacional y malvinero. Y así vamos a rifar y rematar también en ese catálogo, en ese mercado libre de este gobierno, a nuestra Antártida de Argentina. Este plan estratégico, les quiero decir, combina dos pretensiones muy claras. La pretensión mística, delirante y libertaria de Milley y la pretensión de esta tríada de martilleros públicos del patrimonio nacional, Macri, Caputo y Stutzenegger. En esta fantasía de que estos héroes vienen, que son los representantes del mercado y vencen, al Estado que Milley aborrece. Conclusión, perfecto, redondo. Los dos factores se conjugaron en el mismo interés. Y que tenemos como conclusión un Estado impotente, un Estado desguasado y un Estado deshumanizado. Esta filosofía, compañeros y compañeras, colegas, Milley la sacó de un libro de ciencia ficción, una novela anarcocapitalista que se llama La rebelión de Atlas. Este es el rigor científico, filosófico, de este modelo económico, político y social que traen para explorar y experimentar en la Argentina. Dios mío, en qué manos estamos. Dios mío, en qué manos estamos. ¿Dónde iremos a parar? Ya conocemos cuáles son las consecuencias de estos modelos. No hay nada nuevo bajo el sol, porque están gobernando los que salieron terceros. Y es nada más y nada menos que el decálogo menemista. De Cavallo y de Dromi. El que hizo estragos con la industria nacional y con el empleo. El que empujó a morir en la pobreza a millones y millones de argentinos. Y acá permítanme un párrafo personal. Mi viejo, Vicente Propato, yo soy hija de la generación diezmada del 2001. Se murió deprimido, se enfermó, se fundió trabajando en los años 90 como tantísimos argentinos. Estas son las consecuencias de estos planes neoliberales. Las conocemos. Y todos los que están acá, no se pueden hacer los otarios, saben a qué están condenando a la Argentina y a los argentinos. Es por eso que de lo más profundo a mi corazón, quiero dejar bien claro que hoy se va a ver blanco sobre negro. ¿Quiénes son los que levanten la mano para avalar este modelo de saqueo? Y sean infames, traidores a la patria y a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputada.